Música Música Desde Bolivia, desde los Andes, lindas montañas, flores nevadas, es la pieza del mundo que yo tengo que cantar Música Desde Bolivia, desde los Andes, lindas montañas, flores nevadas, es la pieza del mundo que yo tengo que cantar Música 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 El antiplato, el hermoso baño, junto al oriente brilla el sol, ¡ay! ¡Qué hermosos cantantes, señor! El antiplato, el hermoso baño, junto al oriente brilla el sol, ¡ay! ¡Qué hermosos cantantes, señor! ¡Qué hermosos cantantes, señor! ¡Qué hermosos cantantes, señor! ¡Qué hermosos cantantes, señor! ¡Qué hermosos cantantes, señor!